¿Qué es lo que se establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio? En vista a lo resuelto por el Gobierno Nacional en el Decreto 297-2020, donde se establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la Municipalidad hemos tomado todos los recaudos para empezar a reorganizar las tareas que vamos a hacer en estos días. Este decreto tiene validez hasta las 24 horas del día 31 de marzo y el municipio tiene que garantizar todos los servicios básicos indispensables. Va a estar afectada toda el área de salud, al trabajo diario, lo que es la recolección de residuos va a ser intercalada, no va a ser todos los días, va a haber un cronograma de retiros de residuos que va a ser informado a la comunidad, lo que hace a servicios esenciales como lo que es el control de plagas, todo eso se va a hacer a demanda y todos los empleados municipales van a estar activos siempre y cuando el Ejecutivo los requiera. Nosotros queremos garantizar que la población esté atendida, pero que se queden dentro de sus casas. Es fundamental el aislamiento. No tenemos que salir para hacer ningún trámite que no sea necesario. Solamente van a trabajar en nuestra ciudad los rubros alimenticios y ferretería. En el caso de que sea necesario, bueno, ir a un supermercado o a un comercio de proximidad siempre del rubro alimenticio, como dice, como establece el decreto. Desde el municipio vamos a establecer una guardia permanente, un control urbano permanente con móviles y personal en la calle para que la gente cumpla con esta normativa. Distanciamiento en caso de que sea necesario en las filas de los supermercados o en un cajero de un banco. Lo que hace a desarrollo social en el área de alimentos, vamos a suministrar alimentos a los comedores. El comedor municipal va a seguir funcionando como está establecido. Evitar tener contacto con personas en la calle. De esa manera vamos a evitar que el virus se propague. Tenemos que ser conscientes y responsables de que este virus es muy peligroso y realmente se difundió por todo el mundo en un corto plazo. Por favor le pido a los villagalbenses y a la sociedad entera de que seamos responsables. Que cumplamos con estas medidas es para salvar vidas y no para estar de vacaciones. Quedemos no en nuestras casas, quedemos no aislados del mayor tiempo posible. Aquellas personas que tengan más de 60 años o aquellos que también estén en los grupos de riesgo, por favor tener más cuidados de lo normal porque no sabemos cuándo va a ser que este virus llegue plenamente a nuestro país, pero sí tenemos que estar cuidándonos todos los días como el gobierno nacional lo dispuso. Es por eso que desde el municipio vamos a estar con todos los ciudadanos para asistirlos en caso de que sea necesario. En caso de que tengan algún síntoma referido al coronavirus, por favor llamen al 107. Desde allí se le van a dar los instructivos para ver cómo se procede. Si tienen que ir hasta un lugar a hacerse los estudios o si le van a enviar a alguna persona a la casa. Pero por favor antes de salir y de ir a un establecimiento de salud, por favor llamen al 107. Aquellas personas que tengan asistencia privada o servicios de emergencia privado no tienen que llamar al 107, tienen que comunicarse con su servicio de emergencia. No tienen que llamar al 107, solamente al 107 tienen que llamar a aquellas personas que no tienen obra social o que no tienen emergencia privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!